La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, mi nombre es Juan Carlos Paz, soy profesor del área académica de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En el marco de la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro, tengo esta aportación en mi carácter de promotor de la lectura de nuestra institución. Este título se llama Perdido. ¿Quién soy? ¿Un sueño? ¿Un hombre? ¿Una ilusión? Ritmo, pesadumbre, canción o mito, la misión de un loco, una alucinación o polvo hecho olvido. Seré luz o sombra, niebla o claridad, agua o fuego, miedo o dolor. ¿O acaso soy un alma herida, humillada al tiempo, pasión perdida, recuerdo, despedida o conjuro? Seré pecado, humo de incienso que danza por el viento, desnudo grito emitido al cielo. Seré incongruencia, abrazo vacío, sombra dispersa en la tierra fría. Este segundo poema que se encuentra en el mismo libro titulado, un poemario titulado Temporal, que es de mi autoría también, voy a leer La Luna. Que se eleve mi alma al silencio y se lleve tu luz mi cuerpo. Que muera contigo hoy, aquí, en este instante, y me entierren en tu recuerdo. Que vague mi canto a la soledad de tus noches y nos confundan entre las sombras. Que nos miren entre las aguas del río que corre y nos busquen entre las hojas elegantes de la selva dormida. Que la mirada de los enamorados nos encuentre juntos y que con sus besos tejan un poema, para que con su amor murmuren esta oración. Gracias. 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 Gracias.